de la mañana con treinta y dos minutos. Es el momento de conocer los detalles del estado y pronóstico del tiempo. En este momento la temperatura es de diez grados aquí en la Ciudad de México. El ambiente moderadamente frío en esta mañana. Si sale de casa a esta hora, salga bien abrigado, aunque la tendencia es de que continúe aumentando y en esta tarde esperamos una jornada agradable, aunque sin lluvia. Así es que observamos la imagen de satélite en donde vemos como las condiciones de ausencia de nubosidad. Prácticamente dominan en todo el territorio nacional, de hecho, hacia el centro, hacia el oriente, en el occidente, también en el sur del país hasta el momento, en oeste ni se diga, despejado y seco, en donde actualmente está afectando el frente frío, es en el noreste del país. Ahí sí se reportan lluvias y nubosidad, además de viento, y poco a poco este sistema va a ir afectando partes del oriente con nubosidad y con lluvias para las próximas horas, igual en partes del sur y sureste. Y vemos precisamente esta situación en el panorama de 48 horas, como el frente frío, comienza a afectar ya desde esta madrugada, se empezaron a reportar lluvias hacia el noreste y después avanza hacia el sur a través del Golfo de México. Eso es lo más relevante, pero aquí no hay cambios. Vamos a echarle un vistazo primero que nada al pronóstico nacional. En Monterrey hoy una jornada lluviosa con cielo nublado, si acaso llegamos a los 14 grados, se mantiene así moderadamente frío durante todo el día por el paso de este sistema, 19 grados en Zacatecas con cielo despejado, Mazatlán 27, en Chihuahua 16, ausencia de nubosidad, Guadalajara 27 grados, cielo soleado. En la Ciudad de México, pues bueno, se mantiene soleado, en un momentito vamos a ver las condiciones a detalle, Paraguatulco 30 grados, allá en el sureste, hablando de Cancún, llegamos a los 26 con un cielo medio nublado en este día. Y ahora sí, pasamos a las condiciones a detalle aquí en la Ciudad de 14 grados con cielo totalmente despejado. Para el domingo, parcialmente soleado, mínima de 7, máxima de 19, el lunes y el martes despejado. Tenemos mínimas un poco más frías para los siguientes días de 4 grados, tómelo en cuenta, la hora de salir de casa a muy temprana hora que el ambiente va a ser bastante frío por ahí del inicio de semana, las temperaturas máximas alrededor de los 23 o los 24 grados. En Toluca, después de que iniciamos la jornada con un ambiente gélido, continuamos con mañanas sumamente frías en Toluca de hasta 0 grados, la máxima se va a los 19, domingo, 1 bajo 0, esto muy temprano, después llegamos a los 19 y esto también es válido el lunes, 1 bajo 0 despejado, esto durante las primeras horas llegamos a los 18 por la tarde. Para Puebla, llegamos a los 21, cielo soleado, el domingo 6 de mínima, 20 de máxima, parcialmente soleado y el lunes 19 con cielo totalmente libre de nubosidad. Para Tula, llegamos a los 24, parcialmente soleado, en Tulancingo 21, Tlaxcala 23 con un cielo medio nublado, Cuautla 26 despejado, 20, Valle de Bravo, en Querétaro 24 con un cielo igual parcialmente soleado y nos vamos por último a conocer las condiciones de Cuernavaca, en donde el ambiente hoy va a ser cálido de hasta 30 grados, el cielo soleado, la lluvia se descarta y así continuamos durante los próximos días, mañanas frescas, moderadamente frías, entre 11 y 13 grados, los valores máximos alcanzando desde los 28 a los 29. Hasta aquí la información, yo no me despido, recuerde que regreso aproximadamente en media hora. Quédese con nosotros aquí en la señal de Telediario.